Bueno, fíjense, fíjense, por ahí conocí, tuve el gusto de conocer a este escritor francés, Herbé Kempf. Recomiendo este libro, lo recomiendo, se consigue en español, por ahí está Herbé, también en francés, en inglés seguramente. Cómo los ricos destruyen el planeta. Herbé Kempf, cómo los ricos destruyen el planeta. Por eso fue que Cristo lo dijo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo, nuestro Señor. Los ricos están destruyendo el planeta. ¿Será que piensan irse para otro cuando destruyan este? Tendrán planes para irse a otro planeta. Hasta ahora no se ve ninguno en el horizonte de la galaxia. Apenas este libro me ha llegado, me lo ha regalado Ignacio Ramonet, que está por ahí también en esta sala. Y terminando, terminando el prólogo, o el preámbulo, esta frase es muy importante. Dice Kempf lo siguiente, leo. No podremos reducir el nivel global si no hacemos que los poderosos bajen varios escalones y si no combatimos la desigualdad. Es necesario que al principio ecologista, tan útil a la hora de tomar conciencia, pensar globalmente y actuar localmente, le sumemos el principio que impone la situación. Consumir menos y repartir mejor. Creo que es un buen consejo que nos da este escritor francés, Herbe Kempf. Ahora, bien señor presidente, el cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad, poniendo en peligro la vida en el planeta. Pero también en ello somos profundamente desiguales. Quiero recordarlo. Los 500 millones de personas más ricas, 500 millones, Esto es el 7%, 7%, 7% de la población mundial. Ese 7% es responsable. Esos 500 millones de personas más ricas son responsables del 50% de las emisiones contaminantes. Mientras que el 50% más pobre es responsable de sólo 7% de las emisiones contaminantes. Por eso a mí me llama la atención, es un poco extraño llamar aquí a Estados Unidos y a China al mismo nivel. Estados Unidos tiene, apenas, bueno, ¿qué? Llegará si acaso a 300 millones de habitantes. China tiene casi 5 veces más población que Estados Unidos. Estados Unidos consume más de 20 millones de barriles diarios de petróleo. China llega apenas a 5 o 6 millones de barriles diarios. No se puede pedir lo mismo a Estados Unidos y a China. Es allí temas que hay que discutir. Ojalá pudiéramos los jefes de Estado y de gobierno sentarnos a discutir de verdad, verdad, sobre estos temas. Luego, señor Presidente, el 60% de los ecosistemas del planeta están dañados. El 20% de la corteza terrestre está degradada. Hemos sido testigos impasibles de la deforestación, la conversión de tierras, la desertificación, las alteraciones de los sistemas de agua dulce, la sobreexplotación de los recursos marinos, la contaminación y la pérdida de la diversidad biológica. La utilización exacerbada de la Tierra sobrepasa en un 30% la capacidad para regenerarla. El planeta está perdiendo lo que llaman los técnicos, bueno, la capacidad para autorregularse. Solo está perdiendo el planeta. Cada día se liberan más desechos de los que pueden ser procesados. La supervivencia de nuestra especie martilla en la conciencia de la humanidad. A pesar de la urgencia, han transcurrido dos años de negociaciones para concluir un segundo periodo de compromiso bajo el protocolo de Kioto y asistimos a esta cita sin un acuerdo real y significativo. Y acerca, y por cierto, acerca del texto que viene de la nada, como algunos lo calificaron el representante chino, Venezuela dice, y los países del ALBA decimos, la alianza bolivariana que nosotros no aceptamos, desde ya lo decimos, ningún otro texto que no sea el que venga de los grupos de trabajo, del protocolo de Kioto y de la convención. Son los textos legítimos que se han estado discutiendo con tanta intensidad en estos años y en estas últimas horas. Creo que ustedes no han dormido, además de que no han almorzado. No han dormido. No me parece lógico que salga ahora un documento, de la nada, como dicen ustedes. El objetivo científicamente sustentado de reducir la emisión de gases contaminantes y lograr un convenio de cooperación a largo plazo, a todas luces, hoy a esta hora, parece haber fracasado. Por ahora. ¿La razón cuál es? No tenemos duda. La razón es la actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. Nadie se siente ofendido. Recurro al gran José Gervasio Artigas cuando dijo, con la verdad, ni ofendo ni temo, pero en verdad es una actitud irresponsable de marchas, de contramarchas, de exclusión, de un manejo elitesco, de un problema que es de todos y que sólo podremos resolver todos. El conservadurismo político y el egoísmo de los grandes consumidores de los países más ricos denotan una alta insensibilidad y falta de solidaridad con los más pobres, con los hambrientos, con los más vulnerables a las enfermedades, a los desastres naturales. Señor Presidente, es imprescindible un nuevo y único acuerdo aplicable a partes absolutamente desiguales por la magnitud de sus contribuciones y capacidades económicas, financieras y tecnológicas, y que esté basado en el respeto irrestricto a los principios contenidos en la Convención. Los países desarrollados deberían establecer compromisos vinculantes, claros y concretos en la disminución sustancial de sus emisiones y asumir obligaciones de asistencia financiera y tecnológica a los países pobres para hacer frente a los peligros destructivos del cambio climático. En tal sentido, la singularidad de los estados insulares y de los países menos desarrollados debería ser plenamente reconocida. Señor Presidente, el cambio climático no es el único problema que afecta hoy a la humanidad. Otros flagelos e injusticias nos acechan. La brecha que separa a los países ricos y pobres no ha dejado de crecer. A pesar de todos los objetivos del milenio, la cumbre de financiamiento de Monterrey, todas esas cumbres, como decía aquí el presidente de Senegal, denunciando una gran verdad. Promesas y promesas y promesas.